En la búsqueda de la justicia, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Proverbios 21.21 Es muy fácil ser santo, pero nunca puedes ser santo por tus propios esfuerzos. Cuando pierdes tu corazón, y Él toma tu corazón, y pierdes tus deseos, y Él toma tus deseos, entonces vives en ese sol de felicidad que ningún mortal puede jamás tocar. Dios quiere que seamos consumidos eternamente por este santo celo de Dios, para que todos los días caminemos en el Espíritu. Es hermoso caminar en el Espíritu, porque Él te hará vivir en seguridad para regocijarte interiormente y para alabar a Dios con reverencia. Toda excelente gloria está en Él. Toda justicia está en Él. Todo lo que pertenece a la santidad y a la piedad, todo lo que denuncia y lleva a la muerte lo natural, todo lo que te hace saber que has dejado de ser para siempre, está siempre en un poder sin fin en Cristo resucitado. ¿Cuál fue el ministerio de Cristo? Cuando llegas a la esencia misma de su ministerio, era la justicia de su propósito. La excelencia de su ministerio fue la gloria que lo cubrió. Su palabra fue convincente, inflexible, divina, con una personalidad de perduración eterna. Nunca falló. Habló y se mantuvo firme. Era una condición inamovible para Él y su justicia permanece. Que el Espíritu Santo nos muestre que debe haber un ministerio de justicia. Cristo es justicia de principio a fin. Él es encantador. Oh, en verdad, Él es hermoso. Dios quiere fijar en nuestros corazones que debemos ser como Él, como Él en carácter. Dios quiere justicia en las partes internas para que seamos puros por completo. La Biblia es la plomada de todo. Y si no estamos a la altura de la palabra de Dios, fracasaremos en la justicia.